Ataca el cuadro peruano con la presencia siempre de Paolo Guerrero González por el intermedio de Cueva Bravo, después de un rival, juega a la derecha buscando la proyección de Corzo, se da Corzo, saca el centro, entra Paolo, es gol, es gol de Paolo Guerrero González, gol, gol peruano, es gol, papalito, gol de Paolo Guerrero González, gol peruano, gol. Más de 30 millones de guionistas coinciden con un mismo final para esta película. Luego de 36 años, 36 almanaque Perú Mundial frente a los daneses, gana el cuadro nacional con Polo Guerrero González en la cancha, Metinca que es día peruano, triunfando sobre los daneses Mundiales de Rusia en 2018. Más de 30 millones de peruanos que no dudaron ni por un segundo en su inocencia. Antes de pensar en ir al Mundial, creo que yo quiero resolver mi carrera porque mi vida es jugar al fútbol, y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar, así que bueno, primero resolver esto y después veré. ¡Salud, Paraguay, semanal! Yo he venido aquí a apoyar a nuestro capitán de la selección, a Paolo Guerrero, creemos en su inocencia, toda la colonia peruana aquí en Suiza y creo que en todo el mundo, creemos completamente en su inocencia y estamos contigo, Paolo, creemos en ti, hermano. Te queremos en ti, te queremos ver en el Mundial, ¿ah? Paolo, te queremos, ya sabes, todo el pueblo te está apoyando, a pesar de este frío que está haciendo, pero no importa, ni eso nos... Mira, 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 muy muchacho, Paolo, toda la nieve, ¿ah? Ni el frío no se tiene, ¿ah? Frío, ni el frío no se tiene. ¿No hace frío? ¿Tu nombre es frío? Cristian, de la Victoria, ya, y viniendo a apoyar a Guerrero. Esperemos que todo se solucione pronto y ya para que estén en el Mundial también con la selección. 30 años de un sueño compartido entre dos hermanos que está a punto de hacerse realidad. ¿Te imaginas una dupla tú con tu compadre? Al soñar, pues no, claro, eso es lo que nosotros anhelamos siempre de pequeño, jugar un Mundial, es más, pensamos hasta en el partido de Nueva Zelanda, jugar juntos, o tantas cosas que hemos soñado juntos, hasta volver a Alianza juntos. Qué lindo sería. Claro. A libertadores, hermano, sacan los campeones. Un sueño que empezó desde que eran potrillos. La pones, creo que saca la mura en el campo y creo que te da mucho, ¿no? No solamente nos ayuda en la parte futbolística, sino personalmente, y espero que nos sigan apoyando. Ahí está, el español. Reporte semanal estuvo presente en Zurich, Suiza, acompañando a Paolo Guerrero, el guerrero de todos los peruanos. Vine aquí a Suiza a probar mi inocencia, hoy hemos tenido la audiencia, he podido demostrar las pruebas contundentes e importantes de que no consumí en ningún momento ninguna droga. Felizmente ya la FIFA ya descartó algún consumo de droga por parte mía. Y me siento muy confiado, sé que todo va a salir bien, y bueno, ahora esperar la respuesta de la... Seguimos muy confiantes en la inocencia del guerrero, y hasta el final del mes, ciertamente, vamos a tener un desfecho positivo que comprobará la inocencia de Paolo. Fuerza Perú, un fuerte abrazo. Confiamos en Paolo. Confiamos en Paolo. Hola amigos de Reporte Semanal, nos encontramos en la ciudad de Zurich, en la sede principal del fútbol, la FIFA, donde a pesar del frío, un grado, la gente ha venido a respaldar a nuestro guerrero. Amigo, ¿de dónde es usted? De Perú. Perú, ¿cuál es tu nombre? Yohe. Yohe, ¿qué tiempo está por Suiza? Uy, ya, 25 años. 25 años, qué gusto. Más de la mitad de mi vida. Y bueno, ¿cómo ves el caso de Paolo Guerrero? Ya es injusticia lo que se está cometiendo, ¿no? Espero que todo se aclare y que salga luz en la oscuridad. Un día clave para el goleador, a miles de kilómetros de su gente, sus amigos, su familia y del amor de su vida, Doña Peta. Todos conocen que su trayectoria es limpia. Y nadie se lo va a tocar, ¿ok? Nadie. Tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, ¡gol! ¡Gol! Paolo defendió lo que más ama, jugar al fútbol. Paolo, en Suiza, el Perú está contigo, te venimos a apoyar. Paolo, en Suiza, el Perú está contigo, te venimos a apoyar. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba! ¡Arriba, Perú, Perú, Perú! Cuatro horas duró la audiencia, cuatro horas demostrando su inocencia. Este tipo de audiencias creo que se manejan de esta manera. Bueno, tenía una serie de pruebas, las cuales demostrar, personas que también venían con una parte de testimonio. Y bueno, creo que se demoró, pero creo que es lo más natural. Hermanos peruanos de Suiza y de todas partes de Europa viajaron a la ciudad más poblada de dicho país, Zurich, para dar su total apoyo a quien es uno de los principales responsables de que Perú esté en una Copa del Mundo. Fantástico para el Perú, ¿eh? ¿Perú, fantástico? Sí, fantástico. Yo he visto el encuentro de Perú en Nueva Zelanda. ¿Y qué tal? Sí, fantástico. La atmósfera fantástica. ¿Usted trabaja aquí en la... Sí, trabaja aquí en la... Paolo, te queremos. Ya sabes, todo el pueblo te está apoyando. A pesar de este frío que está haciendo, pero no importa. Ni eso nos... Buen muchacho, Paolo. Toda la nieve, ¿eh? Y el frío no se tiene. ¿No hace frío? ¿No hace frío? Cristian, de la Victoria. Ya, y viniendo a apoyar a Guerrero. Esperemos que todo se solucione pronto y ya para que estén en el Mundial también con la selección. Ahí está, el español. Suiza es el cuarto país más rico del mundo. Es aquí donde viven alrededor de 20.000 peruanos, compatriotas que dejaron absolutamente todo por darles a su familia un futuro mejor. Fuerza, capitán. Estamos contigo. Bueno, Paolo es inocente. Y por lo tanto, nosotros estamos aquí apoyándolo para que todo le salga muy bien ahora. La vibra está contigo, Paolo. Adelante. Le queremos ver en el Mundial. Allí estaremos en Rusia. Todos los peruanos aquí en Suiza le damos la mano, estamos con él, lo apoyamos. Aquí en este frío no importa. Nos la jugamos por él, como él se ha jugado por nosotros. Paolo inocente, Paolo inocente. No importó la baja temperatura ni la intensa nevada, los leales y fieles hinchas de la bicolor no dejaron de alentar, bailar ni de cantar. Dicen que aquí hace más frío que en Ticrio. Porque yo creo en Ticrio. Vamos, Paolo. ¡Vamos, Paolo! ¡Vamos, Paolo! ¡Paolo! 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 La hermosa bicolor flameaba en tierras suizas. ¡Viva, Paolo! ¡Viva, Paolo! ¡Viva, Paolo! ¡Viva, Paolo! ¡Paolo, arriba! Paolo Guerrero, al salir de la audiencia, se le vio confiado y sobre todo tranquilo. Según nuestro goleador, pudo comprobar al 100% que jamás ha consumido ninguna clase de drogas. Estoy esperando aquí que la FIFA ahora me dé un retorno, la respuesta. Y bueno, todavía no acaba el año y tengo partidos muy importantes con mi equipo que me dé muchísimo ayuda. Si la FIFA avala lo dicho por el depredador, callaría a muchos habladores. Paolo Guerrero, ¿qué tomó? ¿Una sustancia contaminada como Martínez Cuarta y Mayada? No se sabe. ¿O se mandó una falopa infernal? No se sabe. De coca. Por favor, no se sabe. Entonces, Paolo Guerrero, un falopero. Sin embargo, para el experto en derecho deportivo, Paolo Guerrero no debería aún cantar victoria. Una buena sensación que les ha causado a Paolo y a su defensa su intervención. Se han sentido cómodos por lo visto, pero de ningún modo podemos hablar de que la FIFA haya dicho o haya concluido que acá hay cocaína, no hay cocaína, no. En el peor de los casos, seis meses. Sacando cálculos, con el mes de sanción iniciado el 3 de noviembre, su castigo terminaría a fines del mes de abril. Por lo tanto, Guerrero sí estaría en el mundial. Todos queremos que salga libre, pero en el mejor de los escenarios rodeamos por seis meses, que es la menor pena a un negligente. Si hablo como abogado, tengo que ser prudente y decirle que acá viene sanción. Si hablo como hincha, quisiera usted, yo, el señor camarógrafo y todos los televidentes, que Paolo Guerrero salga bien librado y pueda ser nuestro capitán de la selección. Paolo, en Suiza, el Perú está contigo, te venimos a apoyar. Paolo, en Suiza, el Perú está contigo, te venimos a apoyar. Pero esta pesadilla del jugador más emblemático de la bicolor no acabaría con el fallo de la comisión disciplinaria de la FIFA. Pero la FIFA, a la hora de la hora, si no le gusta el pronunciamiento de la primera instancia, puede apelar, porque es parte. Y también el AMA, la Agencia Internacional de Doping, también es parte de este proceso. Entonces esto puede seguir hasta los tribunales de arbitraje. Al otro lado del mundo, la hinchada roja y blanca, no ha dejado de brindarle todo su apoyo. ¡Cerrero, perrero, 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 perrero! Y aún más, en un grupo sumamente complicado. Francia, con su máxima estrella, Kylian Bbappé. Dinamarca, con su goleador, Christian Eriksen. La Australia, con el habilidoso mediocampista, Tim Kail. Estamos rezándole a todos los santos para que Paolo Guerrero pueda llegar a Rusia. Es un gran valor de los últimos años de nuestro fútbol peruano. Y sin duda nos va a dar una alegría tremenda poder contar con él. ¿Lo esperan en la selección? ¿Lo esperan para el Mundial? Siempre lo esperamos. Y de lo que se dé, que sea lo mejor para él. El 9 de la Blanquirroja era el elegido para quedar eternamente en el spot de la FIFA. Tras su ausencia, su hermano lo reemplazó. Felicidades a todos. Uvidian siempre así. Ahora estamos viendo eso. Yo creo que entre hoy se resolvía de acuerdo a lo que me decían, ¿viste? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se va a expresar el tribunal y bueno, qué sanción. Si hay alguna sanción, ojalá lo que rogamos que no para poder contar con él. Y sobre todo por la carrera de Paolo, ¿no? Un jugador que jamás presente un problema, una carrera intachable. El Mengao jugará la final de la Copa Sudamericana. Posiblemente Paolo no esté. Pero sus compañeros de equipo no dejan tampoco de brindarle todo su apoyo. Y de ganar la Copa sería dedicada al depredador. ¡Vamos, Paolo! ¡Sujete! ¡Sujete! Los abogados de Paolo aducen que lo que consumió fue un té contaminado antes de enfrentar a Argentina. Va Paolo Guerrero para darle. ¡Le dio Paolo! En las próximas horas se conocerá el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Porque yo soy inocente y yo vine aquí a Tasturiza para demostrar esa inocencia. Señor Guerrero, es inocente. ¡Sí, es inocente! ¡Sí, es inocente! ¡No, Paolo es inocente! ¡Paolo es inocente! ¡Paolo es inocente! El guión que falta, Paolo Guerrero tocándola a Jefferson Farfán tras el pitazo inicial frente a Dinamarca en el Mordovia Arena de la ciudad de Sarans. Estamos muy seguros que ese guión sí se escribirá.